Siento que a veces no pertenezco al ambiente en que vivo Tengo metas por cumplir pero ya tantas he cumplido Los lujos son necesarios, no es por ser materialista Son como un recordatorio y una tacha de mi lista En modesto me conocen y saben que he sido humilde Pero también cuidadoso que la envidia es invisible Por carmona si me dicen, hombre serio y accesible Los negocios y yo somos 100% compatibles Soy raza con la raza y de confianza con quien brindo y me han de ver La meta es alta y lo que falta es porque sí que le atoré Eh, 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 dice ¡Ay no, mi raza!